Bien. Bien, arrancamos entonces. No sé si me escuchan bien. Ante todo, gracias Alejandro por la invitación. Me parece que… ¿Hola? ¿Escuchaste? Sí, yo escucho, perfecto. Arrancamos de vuelta entonces. Gracias Alejandro por la invitación. Acá de alguna manera se expresa como una mirada federal sobre esta etapa que se está dando en la integrabilidad digital y en compartir espacios desde gobierno, desde distintas provincias y también con Luis, que de alguna manera viene haciéndote un trabajo desde Nación, de arquitectura, de unir voluntades y saberes y necesidades también de las provincias. Nosotros en Río Negro creamos la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento, un ente autárquico. Dentro de la agencia diseñamos una política transversal. Es una ley que fue creada, pensada, estructurada, instrumentada como consenso parlamentario, por lo cual todas las fuerzas políticas de la provincia estuvieron de acuerdo en la creación de la ley. Cuando la presentamos fue una ley que nos modificó, así como la propusimos, se sancionó. Fue una iniciativa de la gobernadora, la Vera Carrera, que ya viene dentro de su gestión de gobierno trabajando muchísimo el desarrollo tecnológico y la ciencia y la tecnología dentro del ámbito de una provincia que es silenciosa, pero tiene un capital tecnológico de alta envergadura y un capital de conocimiento que de alguna manera en este contexto de economía del conocimiento está muy activo. La agencia tiene debajo como organismo autárquico la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Modernización, la articulación con las entidades vinculadas al ámbito del conocimiento. Dentro de la agencia también está por objeto la empresa de telecomunicaciones de la provincia, que es Altec, en la cual también soy directora, y por la provincia represento a la provincia en el directorio de impacto. ¿Por qué hablar desde este lugar en cuanto a TIC y gobierno? Es porque en definitiva no hay posibilidad de que el Estado encuentre una ruta para el desarrollo tecnológico si estos organismos que de alguna manera expresan distintos aspectos de ese saber tecnológico, desde ese desarrollo tecnológico, no conjugan en una política transversal. De alguna manera la agencia es una aceleradora de la inclusión de empresas digitales y de empresas vinculadas al desarrollo de tecnología en la provincia. Esto es lo que nosotros estamos trabajando en cuatro calles bastante definidas de trabajo. Primero en intensificar la modernización del Estado, intensificar justamente los servicios que da el Estado, al ciudadano. También hacia adentro la mejora de procesos tecnológicos. Tenemos todo un trabajo ya iniciado con Luis en la integración de sistemas. Estamos detrás de un proyecto de integrabilidad digital a nivel nacional que de alguna manera, acá con Pablo también, Duzo, estamos a través de un grupo que se ha formado de provincias que es Neuquén, Río Negro, La Pampa. De alguna manera, Catamarca, San Luis, estamos convenciendo a algunos otros más que de alguna manera formen un conjunto de políticas transversales más allá de los orígenes y de las administraciones y las ideas de administración desde el diseño organizacional del Estado. Lo que a mí me parece que no se puede pensar es el desarrollo tecnológico y de servicios digitales sin el rol del Estado. El Estado, con sus tiempos más rápidos, más lentos, siempre va en un camino continuo de mejora de sus servicios. Y no solamente en la mejora y en la instrumentación y en la regulación, sino en la formación de profesionales que van a terminar en el universo del trabajo, que de alguna manera va a impactar en cíclicamente los servicios que el Estado da. Las universidades públicas, las instituciones de formación, tienen un rol activo en el gerenciamiento de las capacidades vinculadas al valor agregado. ¿Por qué de alguna manera en Río Negro pensamos que eso es un ecosistema? Porque en definitiva cada clúster de desarrollo nutre y posibilita que el desarrollo se desarrolle no solamente en un solo frente, sino en varios frentes. Cuando nosotros hablamos desde gobierno de tecnología y de TICS, hablamos no solamente en el ámbito más de servicios de trámites, administración, ejecución de fintech y de proceso de administración financiera, sino estamos hablando de evolución en el área de salud, estamos hablando de evolución en el área de las telecomunicaciones, estamos hablando en el caso de Río Negro de evolución y desarrollo de la industria aeroespacial, que posibilita también ventanas digitales como la televisión digital, la mejora de la conectividad en los lugares de menor conectividad. ¿Por qué de alguna manera está conjugada el rol de la agencia con el TICS? Porque también otro actor de alguna forma es la conectividad. Nosotros no podemos avanzar en una integrabilidad digital si no podemos conectar a los distintos actores que están en el territorio del país. La conectividad es un gran obstáculo para el desarrollo de servicios digitales y de la digitalización del vínculo de la comunidad con el Estado y con el desarrollo económico. Nosotros desde la agencia apuntamos mucho a la integración del ámbito público-privado. Tenemos una geografía muy compleja que demanda una gran, no solamente inversión, una política integral con respecto a la conectividad. Y ahí conjuga el ámbito privado con el ámbito público, la discusión sobre la inversión de las telecomunicaciones, que en definitiva no es una cosa que de alguna manera está desfasada del ciudadano, que lamentablemente en esta instancia del COVID ha entendido, el que no ha entendido que la tecnología y los servicios digitales entramaban su vida en estos siete meses ya que llevamos, creo, de aislamiento, se ha puesto en escena como un derecho primario. Entonces, nosotros dentro de la agencia, como si tuviera que dividir la intencionalidad de la gestión, el 50% está asociada al desarrollo de las telecomunicaciones. que tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con el acceso a los servicios, tiene que ver con el acceso a la educación. Por de pronto este es un pantallazo general. No sé, Alejandro, si querés ampliar algún tema, te parece abordar algún aspecto del tema. ¿Cómo sin Alejandro? No sé si... Me parece que el moderador quedó sin algo. Y charlando con un mayor de ahí, el alcalde, Tom, me dice, Francisco, mi estrategia es muy simple. Yo le preguntaba, ¿cómo hacer para aparecer a los gringos? Les encantan los rankings. Entonces, si vos ponés Chatanuga en Tennessee, van a ver que aparece top 5, top 10 en todos los rankings. Y es una ciudad del interior del centro de Estados Unidos. O sea, no hay nada. Sin embargo, no hay universidad. Entonces le pregunté, ¿no? Y él me dijo dos cosas, Frank. High speed internet. Yo anoté mi librito, tomé nota. Ok. Y me explicó todo un esquema que se está discutiendo acá en este momento, ¿no? De cómo achicar la brecha digital, cómo educar al ciudadano, cómo digitalizar el gobierno. Bueno, yo tenía una empresa propia del estado, del municipal, que probé internet. Perfecto. Check. Y la segunda idea central, porque me hablaba de 2H, ¿no? Y me dice happy hours. Y yo estaba escribiendo y dejé escribir. Y dije, no, este tipo me está agarrando. Yo pensaba que en Argentina era un chistoso la política, acá también se ve. Y me le reí. Y me dice, no, no, anotá, anotá. Me agarró el cuaderno y me dice, anotá, happy hours. Y yo lo miro, sí, me dice, cultura, alcohol, fiesta, música, deporte. Y la verdad que yo lo subestimé mucho a este mayor. Y cuando seguí recorriendo, y luego volviendo a Santa Fe, y charlando mucho con Omar, con mi gobernador, sobre cómo atraer talento y cómo pensar un nuevo federalismo, ¿no? Que genera raigo, que genere atracción. En el futuro del recurso ser humano, ¿no? El gran recurso. Y me di cuenta que se trataba de eso, ¿no? De cómo convertir nuestras regiones en más atractivas, en más divertidas, en que pasen cosas interesantes, para atraer ese talento y formarlo, ¿no? Así que en esos grandes dos temas, conectividad de alta velocidad para toda la provincia, estamos trabajando mucho, y también una fuerte política de arraigo y de contención y desarrollo y formación y fondeo del talento. Gracias, Fran. Vamos con Juan Pablo. Juan, perdón, Luis, que te deje para el final, ¿eh? Después arrancás primero vos en la segunda ronda. Juan, a ustedes, bueno, hace muchísimo que nos conocemos ya. ¿Cuándo fue la primera vez que, digamos, tu primera gestión? 2012. Arranqué como subsecretario de Tecnologías de la Información. 2012. Bueno, ha pasado bastante agua bajo el puente estos 8 años, pero ahora te encuentras, me imagino, con una situación distinta por, bueno, por el tema que nos trae, que es modernización, pero también en el contexto de la pandemia, ¿no? Un poco lo que han marcado todos. ¿Hacia dónde van hoy? ¿Cuáles son las prioridades que tenés vos hoy en la gestión en temas de conectividad, modernización y demás en la provincia? Mira, o sea, la planificación, de hecho, vos nos has acompañado con la elaboración de agenda digital. Venimos trabajando mucho, desde el año 2013 puntualmente, con la elaboración, con el marco de lo que era para nosotros lo importante. Y comenzar a seguir una planificación con lo importante, o con lo urgente, si se quiere, pero sin descuidar lo importante. Lo urgente es lo que manda, es la gestión del día a día, es el convenio que el gobernador quiere firmar la semana que viene, la visita del presidente que te marca que hay que hacer un plan de conectividad, bueno, y lo vas llevando. Pero siempre teniendo en cuenta lo importante. Y me parece que lo que hizo la pandemia es romper con ese esquema de que las cosas están en sistemas o en modernización al 90%, el 90% del tiempo. Cuando te preguntan cómo está este proyecto, ya casi está, ya lo tenemos, lo estamos implementando. Bueno, llegó la pandemia, puso blanco sobre blanco, y lo que anda, anda, lo que no anda, no anda. Y lo que andaba a medias, pero no estaba soportado en la normativa, no andaba, en definitiva. Entonces, en ese sentido, hubo que salir. Y yo creo que las provincias, y en realidad el Estado en general, las administraciones en general, pusieron en relevancia todo su potencial, su poderío tecnológico. Y hubo provincias que pudieron seguir gestionándose a pesar de la pandemia de manera digital, provincias, municipios, el propio Estado Nacional, y otros que no. Otros que tuvieron que enfrentar problemas y ver que la capacidad que tenían no les alcanzaba para el trabajo remoto. Y bueno, en ese sentido, nosotros, previo a la pandemia, y nosotros nos agarró con un gobierno nuevo, porque si bien yo sigo en el cargo después de ocho años, el gobernador cambió en diciembre, con otras prioridades, con otro foco, con otras necesidades seguramente propias de esta nueva era. Y estamos trabajando mucho con la preparación de la provincia, como bien decía Francisco, y Sole también, que están trabajando con el plan de conectividad. Nosotros arrancamos en el 2014, firmamos un convenio para llevar fibra óptica, que después quedó trunco a toda la provincia, y ahora estamos reflotando ese proyecto. Creemos que la solución es, como bien decía el mayor, que comentaba Francisco recién, llevar conectividad de alta velocidad a toda la provincia, a lo largo y a lo ancho, porque la conectividad después tiene la teoría del derrame. Con la conectividad hoy podés hacer telemetría, tenés la minería 4.0, la industria, el desarrollo de las comunidades, que es un desarrollo digital, que no es menor, porque les permite a las comunidades llevar hoy a un mundo digital su cultura, y en lugares donde hay pueblos originarios que todavía conservan eso, es esencial y trascendental para el futuro. Esto que tiende a desaparecer, que con internet se puede hacer perpetuo. Entonces, nos propusimos eso, estamos trabajando con ARSAT, y con el gobierno nacional, llevando enlaces satelitales a lugares muy remotos, a parajes, a localidades de Antofagasta de la Sierra, que es nuestro departamento por ahí más alejado de la capital, donde hay comunidades originarias, donde se hace mucha minería, donde hay mucha concentración del litio, estamos trabajando con muy fuerte presencia ahí, las redes de fibra óptica, y en materia de lo que es gestión documental electrónica, nosotros decidimos avanzar sin atajos, pero con productos concretos que nos permitan llevar el estadio que teníamos de documental en papel a la forma digital, digamos, a la documentación digital, de un solo paso, es decir, bajamos un producto, que lo tenía Nación en ese momento, no pensamos, o sea, evaluamos qué otras cosas había, y decidimos avanzar en ese sentido firmemente, comenzamos a modificar la normativa, implementarlo, a funcionar, dijimos, este es el camino, esto es lo que queremos, y en base a ese producto, la provincia pudo dar un salto cualitativo, y hoy tenemos el 95% de la tramitación digital, no digo electrónica, porque ya va con firma digital, y eso tiene validez, y la normativa acompaña, y junto con eso toda la tramitación, que de otra manera se hubiera sido muy difícil desde la pandemia gestionarla, emitir partidas de nacimiento, de funciones de forma digital, las pedís por mail, y te las mandan por mail, y no tienen costo, digamos, toda una serie de políticas que fuimos llevando adelante, para bueno, podernos gestionar a pesar de la pandemia, llevando conectiva el interior, abrimos centros administrativos, para que la gente se pueda acercar, pueda hacer los trámites desde su localidad, sin trasladarse a la capital, y el próximo paso, y que lo estamos trabajando fuertemente con Luis, y su equipo en Nación, es la implementación de trámites a distancia, que es el eslabón que nos queda, para poder llegar directamente, con los trámites y servicios de los ciudadanos al Estado, en definitiva, son un cúmulo de acciones, que nos permiten acercarle al Estado al ciudadano, y en eso vamos a estar trabajando, eso es lo que nos ocupa, digamos, por este tiempo. Por otro lado, hablábamos de la conectividad, yo voy a sumar uno más, a lo que dijo Francisco, los estándares, porque todo el mundo dice que, los datos son el petróleo del futuro, es un concepto que está muy trillado, pero esos datos, ¿cómo hacemos que convivan entre las distintas aplicaciones del gobierno? ¿Cómo hacemos que se consuman de las fuentes que realmente se tienen que consumir, y no de otras? Como decía Sole, que lo estamos trabajando en un grupo interprovincial, y junto también con el equipo de Luis, con la Nación, para que dotemos de cierta inteligencia, a todas las aplicaciones gubernamentales, y que las soluciones, les lleguen realmente a quien le tiene que llegar. Bueno, en ese esquema también estamos trabajando con la implementación de estándares de interoperabilidad, y también llevando adelante una serie de políticas públicas que tienen que ver con la transformación hacia una provincia inteligente, una provincia que tenga la normativa, y que tenga la infraestructura necesaria, para que si un municipio se quiere subir, hacer telemetría, publicar los datos, y el ciudadano quiere ir haciéndose más inteligente, para convivir en estas nuevas subidas inteligentes, tenga los elementos para que lo pueda hacer. Pero para eso tenemos que tener conectividad, para que se pongan radiobases de internet de las cosas, para poner sensores, para medir calidad del aire, para medir un montón de cuestiones, que hasta el día de hoy no se hacían. Todo este, también el potencial de los mapas, todo comienza a circular, información, papeles que van y vienen, hasta que alguien se para, lo mira de arriba y dice, traeme un mapa, mostrame un mapa de esto. Entonces, bueno, estamos, de IDEA, que es la infraestructura de datos espaciales de Catamarca, mapeando todas las capas, de información que vamos generando, y que genera la provincia, en las distintas verticales de gobierno, y después se hace mucho más fácil, llevar adelante políticas públicas, sectorizadas, para cada una de las áreas. Así que, en eso estamos trabajando ahora, muy concentrados en Armar la Ciudad, viendo también cómo esos datos, comenzamos a dotarlo de herramientas de inteligencia artificial, que nos permitan, adelantarnos a algunas situaciones, o que nos den también un plan de contingencia, para actuar, ante distintos eventos, pero hoy el foco está puesto en eso, en acercar el Estado del Ciudadano, y en seguir implementando herramientas, para preparar la provincia, como una provincia inteligente. Gracias Juan, muchísimas gracias, por la descripción de, de hacia dónde van, de lo que están haciendo. Luis, vos venís de, venís de una provincia, ahora te toca estar en Nación, y creo yo, lo mencionábamos anteriormente, con César Gaso, que desde la Secretaría de Innovación, en tu caso, desde tu subsecretaría, hay como una impronta muy federal, de un trabajo muy mancomunado, con todas las provincias, acá nada más hay tres representadas, pero creo que viene haciendo un trabajo, muy de cerca, con cada una de, de las provincias, y cómo se puede avanzar en esto de, de la modernización, de la despapelización, etcétera. Contanos un poco qué, cómo te ha traído la pandemia, hasta el día de hoy, ¿no? Con respecto al trabajo, con las provincias. Bueno, mirá, justo, eh, iba a arrancar por ahí, por ese punto, que vos estás, estás destacando, estaba escuchando la, la charla de César, hace un ratito, y, y bueno, por suerte estamos bien alineados, que no, este, él estaba hablando, por eso digo, por suerte estamos muy bien alineados, no, este, que, bueno, para el que no está escuchando, está viendo y no sabe, la subsecretaría de País Digital, es una subsecretaría par, este, a la subsecretaría de Innovación Administrativa, que me toca estar a mí, dentro de la Secretaría de Innovación Pública, y con César venimos trabajando articuladamente en cuanto a asistencia y colaboración con las provincias, pero con una lógica quizás distinta, con una impronta que, que, que nos lleva a nosotros a trabajar de otra manera, sobre todo porque nosotros venimos de, de una provincia, este, tanto César como yo ya estuvimos en gestión en, en provincia, en provincia de Buenos Aires, y la, la impronta que le queremos dar al trabajo con las provincias, es justamente colaborativo, este, nosotros no vemos, o vemos en realidad como, con mayor ganancia, trabajar en forma colaborativa con las provincias, que sean participativas, y no solamente bajar una batería de, de, de productos o servicios, y que las provincias adopten, este, en forma voluntaria, o no voluntaria, pero que las tengan que implementar. Nosotros creemos que la, la colaboración con, en forma federal, es fundamental, justamente para avanzar, en este marco, en la digitalización, en la, en la innovación, de todo lo que es, este, la tramitación de, de, de la gestión administrativa, que tiene cada una de las provincias, cada una de las jurisdicciones, y por eso nos, este, tanto, ahí, bueno, Soledad hablaba al principio, ¿no? Que, que hemos formado distintos grupos de, de acción, para trabajar, este, mancomunadamente, con, con todas las provincias. La gestión nuestra, este, por impronta, que nos imponen, desde, de Jefatura de Gabinete, es trabajar, este, con las provincias, y tratar de, de accionar, junto con cada uno de ellos, y, y en ese marco, sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Este, muchas veces hemos hablado, bueno, a Juan lo conozco hace muchos años, y hemos hablado un montón de, de, de veces, en cómo puede, las provincias colaborar, también con Nación, ¿no? Que no sea simplemente la, la Nación, cómo trabajar con, con las provincias. Y en ese marco, eh, tenemos un, un caso que se está dando en este momento, este, en donde dos provincias están colaborando, eh, en cuanto a la implementación del sistema de gestión documental, digital, este, con la tutela, quizás, de, de, de Nación, este, pero, en realidad, están trabajando entre ellas, para poder llevar la implementación en forma conjunta, y que no sea siempre, como decía, la Nación que esté bajando las herramientas, y la fuerza de trabajo. Eh, lo que nosotros queremos hacer, es que todas las provincias estén activas, participando en esto, y que sea un ida y vuelta. En ese marco, este, de hecho, nosotros tenemos una, una, una dirección nacional de gestión territorial, que está conducida por, por Pablo Barbosa, este, Pablo, con todo su equipo, tiene un diálogo permanente, eh, con las provincias, y con todas las jurisdicciones, y a través del COFEFUB, también, este, están trabajando en distintas líneas de acción, líneas de acción, que, este, como decía Juan recién, el línea de acción, respecto a implementación del sistema de gestión digital, documental, este, línea de acción, respecto a firma digital, línea de acción, frente a trámites a distancia, y, y estamos trabajando, sobre un proyecto, que nos interesa mucho, y, y estamos abordando mucho, que es, justamente, todo el tema de estándares de interoperabilidad, es decir, cómo conviven, nación, provincia, municipios, en un esquema de digitalización, este, y que cada uno, pueda, o abordar, este, algún, este, sistema, que la, que la nación le esté ofreciendo, o mismo abordar algún sistema que ya tenga instalado, pero, que eso no le, no le impida la convivencia, con la nación, ni con el municipio. Entonces, en ese trabajo, este, donde estamos, este, articulando fuertemente, el tema de, de, de integrabilidad, algo, una experiencia que ya la provincia de Neuquén, ha, ha abordado, y que le está yendo muy bien, bueno, en ese esquema, estamos también, este, atravesando, en colaboración con las provincias, y queremos, ver, de, implementar un esquema, donde la interoperabilidad, sea, una base de trabajo, para todas las jurisdicciones, y podamos tener, como les decía, una convivencia digital. No estar, no sería, bueno, que, si bien, todas las jurisdicciones, tengan una implementación digital, que para pasar, un trámite, de una, de una jurisdicción a otra, tenga que convertirse, este, desdigitalizarse, es decir, convertirse en papel, para después digitalizarse de nuevo, que pasa, que la realidad, es que hoy está pasando, y que no queremos que sea así, porque para, para el ciudadano, y la ciudadana, este, el Estado es uno solo, el Estado es uno solo, y, no sabe si el trámite inicia, por el municipio, si termina en provincia, o termina en nación, el ciudadano, no abre la ventanilla, hoy virtual, o va a la mesa de entradas virtual, hoy, este, y entrega su documentación, y el Estado se lo tiene que resolver, es así, y Juan Pablo lo decía muy bien recién, hay que facilitarle la vida, a los ciudadanos, y a las ciudadanas, y, y nosotros tenemos ese compromiso, este, y más allá del rol, y el lugar que le toque estar a cada uno, es como nosotros implementamos estrategias, digitales, para, este, poder justamente llevar soluciones, y en el marco de la pandemia, y el aislamiento del 20 de marzo, la verdad que, esta idea que nosotros traíamos al inicio de gestión, allá por diciembre, fue, este, una, una, un aceleramiento que tuvo, este, lo que nosotros queríamos hacer, tanto fue así, que nos exigió, este, como, como equipo, articular con absolutamente todos los municipios, y todas las provincias, para poder darle respuestas a todos, este, nosotros, nosotros, y las provincias que están acá presentes, por tener sistema de, de gestión ya administrativo digital, pudieron abordar, en cierta medida, en mayor o menor, este, pudieron abordar, el aislamiento, y continuar gestionando, pero hay provincias, y sobre todo, hay muchísimos municipios, que al, con el aislamiento, se quedaron prácticamente sin gestión, porque no podían, este, resolver los trámites, que comúnmente se hacen en papel, en ese sentido, es donde, desde Nación, estamos, fuertemente, con un plan de, digitalización, de todos estos, este, jurisdicciones, que hoy no están digitalizadas, como para poder ayudarlos, a la brevedad, de implementar, todos los trámites necesarios, para que puedan, este, acelerar, el proceso de, de digitalización, pero sobre todo, atender a la necesidad, de los ciudadanos. Gracias Luis, y, y aparte me gustaba, porque tenía la música, atrás de las campanas, así que, quedaste muy celestial, ¿verdad? Muy celestial, tal cual. Tu, 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 tu pasado de monaguillo, estuvo bien. Mirá lo que nos venimos a enterar. No, no, no sé, no sé si era monaguillo o no Luis. Muy bien, muy bien, así es, te rescato algo Luis, que vos decías, bueno, no siempre el Estado Nacional, es el que tiene que bajar cosas, a las provincias, a veces las provincias, tienen mucho, que brindar, o que enseñar, al Estado Nacional, ¿no? Siempre andamos con una visión, muy descendente, ¿no? De arriba hacia abajo, esperando de que la Nación, sea la que, va adelante, de las provincias, o de los municipios, y en realidad sabemos, que hay muchísimas provincias, y municipios, que están mucho más, adelante que la Nación, muchas veces, ¿no? Ahora, te lo pongo soledad del otro lado, y pensando una de las ideas básicas del GOPTE, que es, ¿cómo el sector público y el privado pueden empezar a interrelacionarse, ¿no? Luis decía, bueno, distintos niveles de gobierno, pero también hay otra lógica, que es, ¿cómo el sector privado y el sector público, en temas de modernización y de tecnología, pueden empezar a intercambiar, a compartir experiencias? ¿Cómo ves esta dinámica del sector público y del sector privado? Mira, para mí tiene que ver con el secreto de la transferencia de saberes y de tecnología, de alguna manera, a veces se piensa que el Estado es un Estado quieto, pero el Estado desarrolla gran parte de las innovaciones en tecnología, o si no las desarrolla, invierte muchísimo del presupuesto público, en el desarrollo de capacidades de innovación tecnológica y de saberes. Ahí el gran rol del Estado no solamente es ser una incubadora y una startup, te diré, de valor agregado, sino que ahí tiene un gran rol de que esa transferencia, de alguna manera, termine en el sector privado. ¿Por qué? Porque, en definitiva, es el que va a generar un circuito de reactivación económica, va a generar un circuito de integración de otros aspectos de evolución, de esa tecnología, y que de alguna manera va a generar un derrame de mejora laboral en el entorno. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando muchísimo en la provincia es articular el sector productivo con el sector tecnológico. Y a veces esa agenda es una agenda que es más invisible de lo que en realidad es. El Estado permanentemente trata de generar agenda. Nosotros estamos con el gerente del Parque Tecnológico del PIDBA, Lorenzo Ragio, que está acá escuchando la charla. Con Lorenzo hicimos un frente. Él administra la evolución del Parque Tecnológico de Bariloche. Y yo, de alguna manera, junto del otro lado, de otro organismo público, porque él es parte de una estructura pública, la agenda de las empresas de tecnología. Entonces, en esta agenda conjunta, entra, por otro lado, el secretario de inversiones, que de alguna manera le dota a esta charla y a esta agenda un ecosistema posible para que una empresa que está radicada en otro lugar o que pueda hacer una inversión, de alguna manera se decida hacerla. Pero no solamente eso. Nosotros creamos, de alguna manera, a través del ecosistema que está vinculado a la zona andina, que tiene instituciones como la CONEA, como el Instituto Balzarelo. Tiene siete instituciones vinculadas a avances tecnológicos, a avances vinculados en la industria del alimento, en la industria de ingeniería y alta ingeniería, en explotación energética. Nosotros sentamos a inversores y empresarios con ese universo. De hecho, la semana pasada hicimos, juntamos un gran productor de alimento con un sector de valor agregado. Y eso lo hizo la agenda del Estado. Ahora bien, nosotros, en realidad yo me considero una trabajadora pública. De hecho, independientemente del lugar donde me toque estar, hay políticas que de alguna manera tenemos que sostener en el tiempo. El Estado no puede cada año y medio, cada dos, cada cuatro, redefinir su política pública. Nosotros tenemos como funcionarios, como trabajadores del Estado, la responsabilidad de sostener las políticas en el tiempo. Por lo cual, me parece que la articulación de las fuerzas con otros órdenes, el orden nacional de administración provincial, el orden municipal, hace que esa política, pese a los cambios de agenda, sea una política constante. Porque si hay algo que, de alguna manera, es un obstáculo para el avance de la política pública, en el ámbito de la tecnología, es que necesitamos tiempo. No son procesos fáciles, son procesos que se dan en el tiempo. Y son procesos que se dan a través de cambios culturales, por lo cual ahí no solamente depende de la inversión o de la capacidad tecnológica, sino de un cambio cultural que también hay que abordar con otras instituciones. Por lo cual, me parece que nosotros estamos, como yo lo he repetido en otras oportunidades, en una ventana de oportunidades. Yo creo que en este año se puso en escena la necesidad de avanzar en grandes deudas que tiene la administración pública y, de alguna manera, fortalecer ese universo público-privado. Porque de la misma manera que vos tenés una realidad donde hay escuelas que no están conectadas o no tienen una conectividad ideal o hay pueblos que todavía están en 2G, también está el empresario que para desarrollarse y, a su vez, generar trabajo o generar servicios que le sirvan al Estado, porque el gran, digamos, adquisidor de tecnología sigue siendo el Estado en sus distintos programas. De alguna manera, eso tiene que ser un ejemplo que una cosa nutra a la otra. Entonces, ahí entramos nosotros como aceleradores de ese proceso. Y articuladores de esa agenda. Y es nuestra responsabilidad. Totalmente. Y me das, mirá, me das el pie a algo que en su momento también habíamos hablado con Francisco, ¿no? Que es, ¿cómo hacemos para integrar justamente el sector productivo a una agenda digital o a una agenda de modernización? A veces uno piensa de que el gobierno digital o una agenda de modernización es solamente enfocarse en digitalizar el Estado y, en realidad, es algo un poquito más, ¿no? Es algo de cómo hacemos para integrar a ese sector productivo, a ese sector privado, que decías vos, Soledad. Y, sobre todo, a ver, hace algunos años era el boom de los parques industriales, ¿no? O de los parques tecnológicos, mejor dicho. Pero muchos de esos parques tecnológicos no tuvieron el impacto que esperábamos, entre otras cosas, porque no tenían una integración a la economía local, básicamente, ¿no? O a la economía provincial, en este caso. Esta lógica de decir, bueno, vamos a crear el Silicon Valley en el medio de la Patagonia o en el medio del desierto del norte y, en realidad, lo que tenemos que pensar es justamente estas agendas de modernización o agendas de tecnología, ¿cómo las involucramos dentro de una cadena productiva local o dentro de una realidad económica local, ¿no? Entonces, ahí, Fran, nosotros en su momento habíamos conversado cómo dialogaban estas dos cosas de lo que es un gobierno digital, pero por el otro lado lo que es una agenda TIC mucho más amplia de lo que puede ser una provincia. Y ustedes, con tanta fe, también vienen avanzando en eso, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, Lucas, gracias. También los saludo a Lorenzo, que está al lado tuyo, Soledad. La verdad que siempre... La experiencia, para quien no conoce la experiencia que están haciendo Lorenzo y Soledad ahí en la Patagonia es sumamente valiosa. y tenés todos los actores cerca. Me acuerdo que nos juntábamos con los de Rapanui, los cerveceros, y veíamos Zimbab, y siempre una comunidad muy... un gran capital humano y social construido. Lucas, ¿sabés qué? Para construir un poco la respuesta y también hacer lo más rápido posible por nuestros tiempos y para que Luis y Juan también nos cuenten algo, nosotros cerramos hace 15 días atrás una financiación de 100 millones de dólares justamente para pegar este tema. Es un gran trabajo que íbamos haciendo con la CAF, la parte más de infraestructura y con el equipo de Gustavo Vélez a nivel nacional. Con un poco en conectividad y educación. Un poco de temas que recién se levantaron. Les cuento rápido aprendizaje del proceso. Arrancamos previo a la asunción del gobernador y terminamos luego casi 10 meses de trabajo. ¿Qué aprendizaje sacamos de esto y que va conectado con eso? Primero, el tema de la regulación. Estamos subestimando mucho los tiempos y el poder regulatorio en términos de que es central tener gran trabajo con la burocracia y el buen sentido. Esos mujeres y hombres que entienden de las leyes que nos rigen en el Estado. Y ayudarlos y ponerle al lado jóvenes líderes que vayan a la velocidad que tenemos que ir. Porque muchas veces la velocidad es mucho más rápido que la velocidad de los cambios en las regulaciones. Donde muchas veces es simplificar papeles y no poner fierros. Después, otro tema es el rol de las universidades. A ver, ¿por qué? Tanto Soledad, también César antes en el bloque, marcaba una cosa muy común que es cómo se tenés con el tiempo. César hablaba de los puntos digitales que ahora le cambiaron el nombre, pero no fue que dijo esto fue un desastre, hay que romperlo, vamos a hacer otra cosa. O sea, le dio su impronta a un nuevo gobierno y está espectacular. Y Soledad hablaba de cómo esto, bueno, cómo tenemos que crear los incentivos para que se sostengan el tiempo, ¿no? O sea, hablando mal y pronto, decís, ¿cómo le hacemos para que le cueste votos a la política, plata al privado? Digo, para romper ciertos acuerdos que con mucho esfuerzo uno como sociedad, comunidad, provincia va creando. Y ahí hay muchos ingredientes que estamos dándonos cuenta que son centrales. Uno son organismos internacionales. En este caso tenemos un acuerdo por cinco años, con lo cual ya nos salteamos un futuro gobierno de un peronista o no, en el caso de Santa Fe no podemos reelegir, con lo cual el próximo gobernador que asuma, cuando asuma va a estar la CAF contándole mirar lo que estamos haciendo, ¿no? Otra cosa son las universidades. Las universidades por sí, por su lógica concepción, tienen una mirada más de mediano y largo plazo y no hay tantos cambios. Con lo cual también darle una buena participación a las universidades. Y después no tener miedo en sumar a todos los actores. O sea, hay una guerra y ustedes lo saben en el mundo de las telco, ¿no? A ver quién tira más rápido la fibra. Bueno, no tener miedo, sentar a todos los actores, sentar a Arsat, sentar a Elena Com, sentar a dialogar. Es un tema que también lo aprendí mucho en este caso de Omar Perotti de no tener miedo de hablar, 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 hablar. Porque es súper complejo. Y a problemas complejos las soluciones inevitablemente son complejas. Y en ese mundo lo conecto con el esquema productivo rápidamente, rápidamente, pero también nos dimos cuenta de una cosa, que le estamos exigiendo a las empresas digitalizarse, que hagan, viste, todo videollamada, home office del Estado con protocolos para que se queden en casa. Y sinceramente, y también haciendo una gran autopística, cuando nos dimos vuelta nosotros como Estado no estábamos preparados en el caso de producción y otros ministerios para hacer lo mismo que le pedíamos a los otros que hicieran, ¿no? Porque muchas pymes invirtieron en notebooks, en etcétera, ¿no? Para poder sobrellevar este proceso y seguir. Y el proceso de recuperación de la Argentina va a ser muy costoso y muy largo. Con lo cual ahí y con esto cierro también como reflexión para este foro, tenemos que ver cómo desde el mundo GovTech hablamos más de la demanda que de la oferta, ¿no? Yo digo GovTech en cualquier ministerio, si ahora me paro, me voy acá arriba y subo el cuento de GovTech, me dan a mí una cara como diciendo ¿de qué me estás hablando, ¿no? En cambio, si yo le hablo de cómo simplificar algo o cómo agilizar un trámite o cómo hacer una videollamada o cómo hacer telemedicina o cómo ayudar, nosotros tenemos un millón de estudiantes y la mitad, 500.000, no tiene internet. Bueno, entonces, cómo pasar de la lógica de la oferta a la demanda, eso es un, hay un gran desafío. Gracias, ahí, Lucas, con eso estoy. Muchísimas gracias y totalmente. Juan, ¿cómo imaginás, vos decíamos, bueno, ya hace 8 años ahora es una nueva gestión, pero que venís impulsando la agenda digital y de transformación de la provincia, ¿cómo imaginás eso después de lo que ha pasado con el COVID? ¿Cómo lo imaginás en tu provincia, sobre todo el tema de la adopción por parte de la gente, ¿no? Digamos, esto fue un catalizador bárbaro, o sea, sacando todo lo negativo, que hay muchísimas cosas y lo sabemos muy bien que trajo el virus, trajo algunas cosas positivas como por ejemplo esto, ¿no? Acelerar el proceso de adopción tecnológica o de herramientas o de una nueva educación, ¿no? Todos tuvimos que aprender a utilizar herramientas nuevas y demás. ¿Cómo lo imaginás en tu provincia a futuro? Principalmente en todo lo que tiene que ver en relación con los servicios digitales, ¿no? Bueno, yo creo que como todo proceso de aprendizaje hay algo que, que es esencial, que es desaprender. Lo más difícil, yo creo, tanto en Catamarca como a nivel global, es desaprender los usos y las costumbres, las formas de vida, de hábitos que tienen los ciudadanos hoy para reemplazarlos por todas estas herramientas que nos trae la etapa post-pandemia. y en la utilización de, yo creo que la gente está usando las herramientas, lo que le sacó la pandemia a eso es el cuestionamiento, comenzar a cuestionarlo. Antes, bolas de Zoom, de Webex, de Meet, y yo creo que sonaba mucho en la cabeza de pocos, yo creo que ahora suena mucho en la cabeza de muchos y que le sacaste ese cuestionamiento a las herramientas digitales. Entonces, hablar hoy de armar un evento digital y que haya presencia provincial, municipal, internacional, no es alocado lo que también hablaban recién con Daniela y con César de lo que costaría hacer un evento de estos de manera presencial, los viáticos, los aviones, hotelería, catering, bueno, nada, es parte también de la globalización, de abrirse a que todo hoy sea más masivo, de que hoy los escritorios, los teléfonos, los computadores te permiten igualarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo y me parece que Catamarca es parte de eso también, es parte de esta cosa nueva que más allá de estar en Catamarca y un poco relacionándolo con lo que hablaban recién de lo público y lo privado, nosotros acostumbrados en Catamarca a estar en desventaja y a perder competitividad porque los grandes centros de consumo estaban muy lejos y el costo de llevar un camión de Catamarca a Buenos Aires para que se vayan impuestos a cualquier lado era, muchas veces hacía muchos proyectos inviables y yo creo que hoy utilizando las tecnologías lo que eliminamos es eso y la gente lo entiende y la gente lo va a aprovechar porque me parece que en lugares como los nuestros donde de alguna manera nos hemos hecho en la adversidad saben aprovechar todas estas herramientas porque saben que esa es la forma de proyectarnos a un futuro más desarrollado y esa agenda digital me parece que va a ser mucho más fácil implementarla después de este contexto que claramente lo que veníamos planificando antes y que inclusive hay que replanificar todo pero este tipo de políticas implementar un corredor ferroviario y bioceánico que nos dé competitividad con las economías locales me parece que la agenda digital y la productiva van a ir de la mano también los laboratorios de innovación hay que repensar y cuestionar mucho todo lo que es la educación superior lo que hacen los terciarios la universidad porque si bien como decía Soledad el Estado genera muchísimas herramientas y casi todos los productos de innovación salen del Estado hay que cambiar los contenidos de las universidades y los terciarios para adaptarlos a esta nueva etapa y que sirva para generar trabajo y para posicionarnos en el nuevo mundo que se está generando después de esta pandemia así que yo creo que va a ser mucho más sencillo y las herramientas están y que ahora hay que evangelizar mucho pero que del otro lado van a ser ya más receptivos que lo que venían siendo Juan una pregunta muy muy cortita y creo que la más importante que he hecho en el día ¿cuándo me vas a llevar al campo de Piedra Pómez? Están invitados están invitados ahora ya vuelven los vuelos no sé no sé si califica para actividad esencial pero lo podemos maquillar para mí es gracias Luis ya siendo al cierre que estamos ahí corriendo como siempre con los tiempos pero sin apurarte todavía tenemos tiempo un poco la misma lógica que le preguntaba Juan y que en realidad recorrió todo a la mañana de hoy es bueno animémonos a pensar ya en la pospandemia ya estamos todos hartos de que no marque la agenda esta situación y este virus y todos tenemos como la ansiedad de decir bueno ahora quiero poner yo mi propia agenda de trabajo ¿cómo imaginas? sobre todo ya pensando si Dios quiere en el año que viene esa agenda de trabajo de la subsecretaría ¿hacia dónde te gustaría digamos ahora la secretaría la subsecretaría estuvo súper enfocada en el tema de la pandemia pero ¿hacia dónde te gustaría enfocar la agenda de trabajo ya en la pospandemia? ¿cuáles serían tus prioridades? Mirá me toca ser último por lo menos de esta ronda y voy a aprovechar a tomar un párrafo de cada uno de los tres que estuvieron hablando justamente para marcar cuál es nuestra intención de agenda para el 2021 y para los años subsiguientes la pandemia a nosotros nos trajo como recién marcó Juan una aceleración en implementación de muchas herramientas que quizás ya existían y que la gente no se animaba a utilizar pero que ahora sí realmente no solo que se anima a utilizar sino que te las exigen como parte de su vida diaria ya te exigen esas herramientas ahora bien todos los proyectos que nosotros teníamos pensado implementar o impulsar desde la gestión de la subsecretaría se nos acortaron muchísimo los tiempos para implementar todos esos objetivos que nosotros queríamos alcanzar y esos objetivos que queríamos alcanzar por suerte en esta por lo menos en esta en esta mesa virtual que estamos llevando adelante creo que coincidimos bastante en los hechos de que los proyectos que nosotros querramos encarar desde tecnología no pueden ser pensados en un proyecto a corto plazo tienen que ser pensados en proyectos a largo plazo y como bien dijo Soledad yo también me siento parte yo soy agente de la administración pública y hoy me toca estar en un rol pero digo yo sigo siendo agente de la administración pública y la idea de que los sistemas la tecnología los proyectos subsistan para mí es muy importante y para toda la gestión que estamos llevando hoy es muy importante podemos darle una distinta impronta podemos buscar objetivos a corto plazo distintos pero el objetivo final yo creo que es el mismo implementar tecnología para llevar adelante una solución del Estado hacia los ciudadanos y ciudadanas ahora bien ¿cómo hacemos para implementar esa tecnología? ¿cómo hacemos para que esa tecnología o esos proyectos persistan? Fernando lo dijo muy bien la vinculación con organismos internacionales y con universidades creo que es un factor fundamental para que el trascender de las gestiones y los gobiernos pueda seguir continuando ese proyecto y se pueda implementar nosotros los que estamos acá sabemos que un proyecto de tecnología un buen proyecto de tecnología no nos queda en una sola gestión no nos alcanza cuatro años para hacer un buen proyecto de tecnología y tenemos que pensar en el largo plazo sobre todo por los costos que tienen iniciales y sobre todo por el impacto que puede tener este proyecto de tecnología por lo cual tenemos que pensar en un proyecto de tecnología a largo plazo si tenemos en claro por eso estamos también en la función donde estamos que tenemos que tener hitos políticos de corto plazo para mostrar los avances pero sí que el proyecto nuestro y el final sea de largo plazo el proyecto al que nosotros apuntamos y para eso hiciste todo este preámbulo era parte de lo que les decía hoy al principio es un proyecto de tecnología que aborde y abarque de manera federal toda la digitalización del Estado de todas las jurisdicciones y que pueda ser interoperable el trámite o la gestión que se quiera llevar llevando esto así a un gobierno que yo le llamo le denomino y que vos por ahí alguna vez me escuchaste hablar que yo le digo gobierno cognitivo un gobierno que sea más que un gobierno inteligente que sea un gobierno que ya le resuelva la problemática al ciudadano sin que tenga que este participar y que todas las jurisdicciones podamos llevar adelante ese trámite que el ciudadano necesita resolver sin que este tenga que estar golpeando las puertas o las ventanillas de mesa de entrada del municipio de la provincia de la nación entonces yo creo que en base a eso con un documento público digital fuerte estándar con una interoperabilidad en la cual todas las jurisdicciones puedan apoyarse estandarizada y con una firma digital en la cual estamos trabajando fuertemente para darle validez a ese documento público digital trabajemos creo que ese es el proyecto que estamos encarando de acá a los próximos cuatro años pero como ya te digo con una sustentabilidad que trascienda en esos cuatro años y que no tengamos que nosotros irnos de la gestión y que venga otra gestión a cambiar sino que continúen esos proyectos con su nueva impronta muchísimas gracias Luis bueno nos hemos quedado sin tiempo agradecerles desde nuestra humilde opinión tanto mía como de Alejandro que hace muchísimos años que junto con ustedes impulsamos esta agenda o tratamos de impulsar esta agenda desde nuestra humilde opinión son tres de las provincias que claramente tienen ahí el tema en la agenda de gobierno así que nos nos sentimos muy felices bueno con Juan nos conocemos hace mucho tiempo también y Río Negro y Santa Fe creemos que hoy son tres de las provincias que más se están haciendo por impulsar esto y en conjunto con Luis ojalá que ese sea un trabajo que viene realizando Luis en conjunto con las provincias y no podríamos estar más de acuerdo de esta lógica de federalizar y no solamente hacer de arriba hacia abajo sino de cómo las provincias también pueden aportar entre sí y hacia la nación así que muchísimas gracias agradecerles nuevamente por haberse sumado al foro al público en general les decimos que ahora está sucediendo una sesión de intendentes en la parte de sesiones los invitamos que también pasen por ese por ese salón digital que usen el área de networking y aquí cortamos la transmisión tres minutos y ya volvemos con Fernando Peirano con Sonia Miese y con Alejandro Pris muchísimas gracias Luis, Francisco Soledad Juan Pablo chau 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 a todos chau a todos Gracias.